Hola a todos, en esta oportunidad voy a mostrar algunos tips en lo que se refiere a la plataforma de dibujo. Acá tenemos un vehículo, un juguete hecho con madera, en realidad es roble con pino radiata. Acá aparecen los colores aleatorios que coloca el programa, yo los quiero cambiar de color e inspeccionar, ahí están los colores asociados al material. Entonces el dibujo técnico de este vehículo lo tengo acá en la parte de dibujo. Como pueden ver uno de los tips que podría aplicarse en un plano técnico es sobre los decimales. Acá no tenemos decimales, entonces ¿cómo podemos cambiar esto? Por ejemplo voy a cerrar todas estas pestañas que corresponden a cada parte del dibujo. Vamos a cerrar bastante porque estoy asociando cada componente o cada ensamble. Entonces si el dibujo tuviese muchas piezas obviamente esto se aumenta. Entonces ahí tenemos todas las piezas. Acá para cambiar los decimales, dejar un decimal, dos decimal o ningún decimal, se van aquí al lado debajo del archivo que tiene el nombre del modelo 3D. Configuración del sistema al engrenaje que aparece aquí al lado con un lápiz. Entonces aparece varias alternativas. Lo primero, lo que podrían hacer, aquí ustedes pueden cambiar la tipografía. Yo ocupo esta que la bajé de internet. La altura, ¿no es cierto? Entonces podría ser grande, mediano o pequeño. Depende como ustedes quieren comunicar esa cota. Ahora, en cuanto a las unidades, acá está la precisión lineal. Aquí un decimal, dos decimal, etc. Yo lo dejo en cero y la precisión angular ocurre en el mismo principio. Por ejemplo, si hubiese una unidad en pulgada o alternativa, también los pueden dejar en un decimal o cero decimal si fuese el caso. Ahora, esto en cuanto a todo lo que es acotado, entonces aquí lo dejan en ningún decimal. Después, otra cosa importante, como pueden ver acá, acá tenemos un grosor de línea y acá tenemos otro. Estos grosores de línea más fino se refiere cuando el modelo, por ejemplo, tiene una curva y se une con una línea o con una superficie plana. Entonces, el software lo representa de esa forma. Acá, para que se vea de esta forma y también se exporte después a un PDF donde se vea la valorización de la línea, está aquí en grosores de línea. Ustedes lo abren, entonces ustedes podrían colocar grueso, muy grueso, mediano, fino y eso depende de lo que ustedes necesiten. Y acá, para que se vea a tiempo real, lo pueden activar o desactivar. Acá podría variar la escala del espesor de línea, pero yo siempre lo dejo como estándar. Entonces, esa es la otra manera de poder representar. Ahora, teniendo eso, ustedes le dicen cancelar y ya hice los cambios, no voy a trabajar en eso. Acá podríamos ver una nueva herramienta que se llama, esto se llama un corte en rotura. Entonces, yo voy a hacer desaparecer esto momentáneamente para que se vea de qué se trata. Acá tenemos un perfil, que el perfil en realidad, llamamos perfil a cualquiera de estas secciones laminares. Entonces, podemos cambiar esto para que se vea mejor. Por ejemplo, no sé, lateral, lo voy a aislar, es un perfil. Entonces, vamos a volver atrás. El perfil que tiene esa perfuración que se ve es este, que el central, desde que está ahí, entonces central, lo voy a visitar para que lo vean. Entonces, esa perfuración que ustedes están viendo ahí, donde va una palanca, ¿no es cierto?, del vehículo. Si yo me voy al dibujo, está representada por esta línea punteada, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno puede hacer para representar un corte en rotura, para no estar haciendo un corte total, ¿no es cierto?, está en esta herramienta. Entonces, ustedes la marcan, marcan los límites del dibujo, y simplemente empiezan a hacer un bozal o una línea, y después le hacen un ticket. Ahí, como pueden ver, se genera el corte en rotura, lo cual está correcto, ¿no es cierto?, y después a esto pueden hacer una vista en detalle, ¿no es cierto?, de por ahí. lo obtienden a aceptar, ¿no es cierto?, y esa letra E, ustedes la corren, perdón, la letra E, que está ahí, que significa la simbología, o donde yo estoy trabajando, y ustedes lo rectifican, se ubican ahí justo la letra E, lo pueden, obviamente, mover para que no interrumpa el dibujo. Bueno, y ahí está, y acá está el dibujo, ustedes pueden colocar una línea de simetría, y lo acotan acá. Entonces, esa es la forma de acotar con vista superpuesta, acá dice, pero yo lo conozco como corte en rotura, que es lo que más se conoce como normativa. Entonces, ahí tenemos eso. Ahora, estas flechas se generan con una nota, simplemente ustedes pinchan ahí, y escriben un comentario técnico de lo que se está haciendo, pueden variar la altura, incluso la tipografía, si está alineada, acentrada, alineada a la derecha, a la izquierda, con una lista enumerada, como la que aparece acá, negrita, rayada o cursiva, eso depende de ustedes. Cerrar, ¿no es cierto?, y doble clic, ustedes pueden, el texto, ¿no es cierto?, agrandar, o incluso esto lo podrían tirar, ¿no es cierto?, hacia la derecha, para tener un texto mayor. Entonces ahí, después ustedes lo seleccionan, listo, ahorramos. Ahora, otras cosas, por ejemplo, bueno, acá tenemos, acá tenemos un hatch, o un achurado, un rayado, que es el típico rayado del corte. Aquí tenemos un corte, que se hace con esta herramienta, corte de sección, el corte BB, ustedes, después lo pueden cambiar la letra, si no me equivoco, a ver si lo podríamos hacer, no recuerdo cómo se hace, se debe modificar, obviamente, se puede modificar. Pero al hacer el corte, aquí está la figura proyectada, si ustedes se acercan a la zona rayada, le hacen doble clic, ustedes acá pueden variar el factor de escala, por ejemplo, 0.5, obviamente se va a hacer más tupido, y el ángulo, en este caso es 0, podrían colocar 90, si fuese el caso, es invertido. Acá está el patrón, hay varios, ahora, este patrón que yo tengo rayado, es muy típico cuando se usa, o se ocupa en metales, por ejemplo, acá, en madera, se ocupa uno que no es continuo, como este, no sé si aquí, no aparece aquí en madera, pero podríamos probar otra, si fijan, pero yo costumbro trabajar independiente del material, el ANSI 31, o sea, por ejemplo, ahí está, ahí tenemos el patrón rayado, acá igual, no es cierto, aquí, no sé, un 0.5, ahora, la inclinación, yo lo coloqué más acostado para no confundir con las cotas, o la, o la, por ejemplo, una cota que sea en diagonal, pero usted, bueno, habría que, que probar cómo queda, si fijan, no sé, bueno, lo podría mojar ahí, ahora, si yo cambio la dirección del achurado, del corte, también cambio acá, a ver, otra cosa importante, en la siguiente, acá, en el listado de piezas, muchas veces, si usted hace un doble clic, aparece, las columnas que yo quisiera colocar, por ejemplo, material, y se fijan, acá aparecen los materiales por, por defecto, o por los que uno cambia, por ejemplo, aquí dice tablero, y acá lo tengo como descripción de corte láser, muchas veces, en este caso, aquí dice tablero, dice, corte láser, ocupando un terciado de 3 milímetros, pero en la lista de materiales, no aparece ese terciado, entonces, lo que yo hago, es simplemente borrar el material, y cambiar la descripción, pero la descripción, no se cambia acá, en esta lista de materiales, sino más bien, en el modelo, por ejemplo, vamos a hacer una prueba, voy a volver acá, voy a desactivar, ¿no es cierto?, probemos con uno, para ver cómo queda, a ver, bueno, probemos con el manubrio, el manubrio, el manubrio que está ahí, si yo muevo la lista de materiales, el manubrio, dice, impresión 3D resina gris, vamos a colocar, un ejemplo, que sea rojo aquí, yo aquí no lo puedo cambiar, si no tengo que ir acá a la lista, entonces, manubrio, botón derecho, me voy a propiedades, ¿no es cierto?, y aquí aparece el comentario, aquí donde ustedes lo cambian, colocan rojo, por ejemplo, aparece una bandita celeste, ustedes tienen que hacer un enter, si no lo hacen, dicen cerrar, no se va a cambiar, acá incluso podríamos cambiar el nombre, y aparecen algunas propiedades físicas, ¿no es cierto?, cuánto pesa, qué sé yo, no sé, cerrar, cuando yo hago el cambio, automáticamente te da el icono que tú tienes que guardar, lo guardamos, aceptar, aquí no hay que cambiar nombre, muchas veces uno coloca ahí algo, un nombre, pero no es necesario, simplemente aceptar, aparece en gris, o sea, ya está guardado en la nube, en este caso, y me voy al plano técnico, y va a aparecer un primer comentario acá, que está diciendo que uno hizo cambios, y cualquier cambio, en el modelo 3D, que acabamos de mostrar, incluso esa advertencia aparece con un triángulo amarillo ahí, incluso la advertencia acá, ahora, si se dan cuenta, aquí no ha cambiado la palabra gris, ¿no es cierto?, está igual, entonces hay que actualizar, lo actualizan, de ahí aparece el cambio, entonces esa es la forma de actualizar, ¿no es cierto?, si fuese el caso, por ejemplo, otra, otra, esto ya es antiguo, en todo caso, en las perspectivas, recuerden que esto está en isométrica, esta vista explosiva, igual que la de acá arriba, pero estas están en perspectiva, recuerden que perspectiva, ¿no es cierto?, esto se va a fundir, ¿no es cierto?, en un punto de fuga, entonces, estas son vistas customizadas, entonces, ¿cómo yo genero vistas customizadas?, aquí tengo dos, entonces, me voy a ir al modelo 3D, vamos de nuevo al modelo 3D, entonces, por defecto, esto se llama vistas guardadas, las vistas guardadas son, la superior si yo la pincho, la frontal, la derecha, el inicio, la B1, que es una vista customizada, que yo puse, que es la que está en el plano, y esta, que no le puse nombre, diría ser B2, pero name and view, ahí está, entonces, si yo quiero crear una vista personalizada, por ejemplo, una vista más o menos así, ¿no es cierto?, ahí, esa es mi vista personalizada, solo yo quiero que esté como dibujo, botón, acá en vista guardada, botón derecho, nueva vista con nombre, que ustedes lo colocan acá, vamos a colocar B3, enter, entonces, B1, name and view, ¿no es cierto?, la 2, y después la 3, que es lo de arriba, ustedes lo vuelven a guardar, y esa vista queda guardada, incluso una vista guardada o customizada, podría ser hasta, incluso una vista en detalle, pero, para este evento, de este plano, es mejor hacerlo así, entonces, de nuevo aparece la advertencia, aceptar, entonces, como pueden ver, no se ve ninguna vista customizada, porque la vista se tiene que insertar, lo voy a insertar aquí, y después la voy a borrar, entonces, me voy acá, a la vista base, y busco, en este caso, la vista customizada, ahí está, B3, entonces, ahí está, B3, bueno, está, obviamente, muy grande, la vamos, la vamos a achicar, ¿no es cierto?, entonces, aquí, 1 a 2, para probar solamente, una vista visible, aceptar, y ahí está, una vista customizada, ¿no es cierto?, es lo mismo que yo hice acá, lo borramos, ahora, otra cosa importante, muchas veces, cuando uno hace un dibujo, estas líneas, que ustedes ven, por ejemplo, en esta rueda, en esta vista, en esta rueda, no aparece esta línea, porque, cuando ustedes, inserten una vista, con esta herramienta, por ejemplo, si yo hago doble clic, yo podría colocar, todo lo que son las vistas tangentes, o aristas tangentes, cerrar, entonces, las vistas tangentes, van a hacer todas estas cosas, que, el unión, por ejemplo, a ver, vamos a ver si lo podemos, control C, vamos a ver si lo podemos, ya, fíjense acá, la golilla, fíjense la golilla, ahí está la golilla, no tiene aristas tangentes, aquí diría, verso otra línea, mucho más fina, y esa línea fina, le da, comunican, de mejor forma, la pieza, entonces, lo que deben hacer, inserto en el dibujo, y al momento de insertar el dibujo, como en este caso, voy a acercar un borde, doble clic, ¿no es cierto?, y colocan longitud completa, la arista tangente, y automáticamente, se ve la figura, de mejor forma, fíjense, ahí se ve la golilla, que tiene un espesor, entonces, yo, por ejemplo, acá, no sé si, ahí está aplicado, correcto, entonces, ustedes tienen que verificar, que pase eso, veamos acá, aquí, fíjense, los asientos, fíjense, ahí los asientos, vamos a volver acá, acá los asientos, no tienen, no tienen encuentro de arista tangente completa, justo ahí, ahí está cerrado, entonces, le da, hasta cierto punto, le da más, más volumen, o mejor comunicación, doble clic, acá, ahí, fíjense, los asientos, nuevamente, entonces, uno, ahí ustedes, eh, podrían, eh, verificar la pieza, no sé si acá aplica, vamos a ver si, o lo tengo marcado, o no, no recuerdo, si, lo estuve marcado, ahí no cometí el error del, del otro caso, entonces, de esta forma, ustedes pueden, eh, comunicar de mejor manera, un plano técnico, recuerden, cuando hay una perforación, o una curva, por ejemplo, ahí, está la marca de centro, no es cierto, ahí se va a dar un punto muy pequeñito, o cuando hay una, una circunferencia, y eso indica que ahí yo voy a, colocar una broca, que se yo, voy a perforar, o cosas de ese estilo, bueno, para terminar, una cosa más, eh, voy a abrir el plano técnico, vamos de nuevo, perdón, al modelo, ahí estamos en el modelo, si se pueden ver, tengo piezas que están aisladas, si se fijan, ahí tengo piezas aisladas, donde aparece solamente el cubo, pero por ejemplo, acá tengo, eh, tres cubos, juntos, quiere decir, que si yo abro esta pestaña, que está al lado, tengo todas las bolillas, que puse, eh, dentro de este paquete, ahora, para los que no saben, cómo se genera un paquete, igualando piezas, botón derecho, solamente un nuevo componente, colocan acá, la palabra, por ejemplo, pack, eh, no sé, vamos a buscar un nombre, eh, coloquemos, manubrio, vamos, vamos a inventar ahí algo, ahí está, entonces, usted lo que tienen que, eh, seleccionar, son todas las piezas que van asociadas al manubrio, y la rachan ahí, nada más que eso, y ahí se genera este paquete, yo voy a borrar esto, eh, entonces, ahí, botón derecho, lo van a quitar, entonces, podemos guardar, porque, dice, algunos cambios anteriormente, entonces, acá, actualizan, siempre actualizan cuando hay un cambio, entonces, ¿qué pasa acá? en, en el, la lista de materiales, se genera esto, por ejemplo, el, el pack ruedas, el número 10, y tiene, ese pack, tiene las llantas, el neumático, y el eje, esos componentes, el 10.1, 10.2, 10.3, pertenecen al pack ruedas, pero, cuando yo quiero colocar, por ejemplo, a ver, por ejemplo, eh, la referencia numérica, cuando es una pieza unitaria, yo lo marco, y, va a ser una pieza, y va automáticamente, marcado el número 6, porque no pertenece a ningún pack, lo voy a borrar, pero si yo, por ejemplo, yo sé que, este neumático, ¿no es cierto? eh, yo lo coloco acá, dice 2, ¿se fijan? el número 2, si yo me voy a la tabla material, dice, eh, elemento 2, lateral A, lo cual es incorrecto, porque está asociando, ¿no es cierto? no está asociando, al pack ruedas, entonces, lo mejor, y más rápido, yo sí, digo que el neumático, es el 10.2, simplemente, coloco, una nota técnica, ahí, y, coloco, eh, bueno, vamos a colocar un poquito más alto, esto 6, y coloco 10.2, entonces, lo hago manualmente, a pesar que, a mi juicio, es un error en función, que todavía no lo han mejorado, o todavía no han inventado, ese sistema, bueno, una vez que, está todo listo, y después, ya, ordené el plano técnico, las cosas, ustedes la pueden plegar, o lo podemos ocultar ahí, rectifican todo, verifican todo, y lo exportamos, ¿no es cierto?, un PDF, con un grosor de línea, tal como decía recién, aceptar, lo voy a guardar en el escritorio, ahí está, el 25 veces lo he guardado, en calidad PDF, lo vamos a guardar, de ahí, ahí se guardó, vamos a ir al escritorio, entonces, aquí está el plano, porque veo, B25, lo vamos a abrir, entonces, ahí está el plano, entonces, acá, si ustedes lo ven de lejos, vamos a abrir, toda su magnitud, eh, se ve como todo, línea muy fina, porque lo está representando así, el, el PDF, pero si ustedes se acercan, ya se pueden ver, los espesores, diferentes, de lo que es un agotado, no es cierto, eh, lo que son las líneas tangentes, entonces, esto está, esto está en formato a cero, llegar e imprimir, eh, alguna recomendación final, sobre todo la tipografía, eh, yo ocupo, hay algunas tipografías, que, si usted lo baja en internet, eh, de una página, no sé, Google, por ejemplo, Google From, From, perdón, eh, la exportación al PDF, eh, genera errores, ¿qué significa eso? Que al exportar, la, el plano con esa tipografía, muchas veces, por ejemplo, aquí ondice, perspectiva frontal, la tipografía, está hasta la mitad, o sea, no se ve la parte superior, por ejemplo, aquí no sería esta parte, y suele ocurrir, cuando el programa, no genera una buena exportación, entonces, lo primero, buscar, eh, alguna tipografía, Arial, Helvética, Montserrat, qué sé yo, y probar una primera exportación, para ver que no tenga ese rol, eso es lo que, por lo menos yo lo que hago, entonces, ese, esa sería una forma, una forma, de poder, eh, entender o comprender, antes de poder, eh, exportar, eh, un archivo, entonces, bueno, eso sería todo por ahora, gracias por su atención. ¡Gracias!